Hola, soy Daniela Balmaceda, estudiante de Comunicación Social de la Universidad del Sino. Como futura profesional, quise poner en práctica lo que más me gusta hacer, estar frente a cámaras e interactuar con la comunidad, con el fin de mostrarles la gestión de cada proyecto que realiza la Alcaldía Municipal de Sahú en pro a la comunidad. Por eso, desarrollé este proyecto dialogando con la administración. Con esta iniciativa no solo se busca informar e interactuar con la comunidad, sino mostrar cada proceso que se lidera a través del despacho municipal, la oficina de gestión social y las diferentes secretarías. El objetivo principal de este proyecto es cambiar de manera positiva la imagen de la administración, resolviendo dudas e inquietudes y mostrando el desarrollo de cada proyecto, de cada gestión que se lidera en beneficio de la comunidad sagunense. Aquí les dejo un mix de programas con invitados destacados. Esto es Dialogando con la Administración. Bueno, doctor, vamos a hablar acerca de su gestión, los proyectos que se vienen para el municipio. Estoy segura que las personas que nos están viendo están deseando que llegue el tema. Bueno, Dani, pues nosotros hemos, creo que hemos hecho una buena, muy buena labor en lo que va corrido de estos 14, 15 meses de administración, pues porque, como te lo dije anteriormente, nos dedicamos a la formulación de proyectos. Gracias a eso, pues ya hoy podemos decir que contaremos con una inversión amplia para esta vigencia de 2021. Doctora Kelly, vamos con más preguntas que nos hace la comunidad para que usted sea quien resuelva todas estas inquietudes. Vamos con una pregunta desde el barrio Renacer. Vamos a darle paso a la pregunta. Hola, mi nombre es Xiomara desde el barrio Renacer. Doctora Kelly, ¿qué proyectos lidera de parte de la Oficina de la Oficina de Gestión Social para la Mujer? Bueno, gracias Xiomara por la pregunta. En este momento estamos trabajando en un proyecto que hicimos el año anterior que se llama Empoderar para Transformar. Queremos reactivarlo porque queremos darle continuidad a este proyecto que consiste en capacitar a las mujeres, cabeza de hogar en diferentes artes u oficios para que de esta capacitación, de este arte que se les enseñe, ellas puedan generar sus propios ingresos, ver esto como una oportunidad de negocio y de ahí pues tratar de que creen su propia microempresa. Este proyecto, por ejemplo, el año pasado lo hicimos en tres corregimientos en el que se les enseñó diferentes artes, se enseñó lencería navideña, trapillo, bisutería y no solo pues se le enseña el arte como tal, sino que también se les hace unas capacitaciones con el contador para que aprendan a manejar los ingresos y los egresos, la parte contable del negocio, el manejo de redes para la venta. Hace un tiempo alguien me preguntó que si ese producto habíamos conseguido quien lo comprara, todavía no hemos conseguido hacer los contactos, pero estamos en la búsqueda de los contactos para que las personas que decidan hacer de esto su propio negocio puedan asegurar de pronto ese mercadeo de ese producto. Iniciemos con un tema que es sumamente importante, ¿cómo va el virus en el municipio? Cuéntenos acerca de las cifras de contagios, de muertes que ahora mismo padece el municipio de Sagón. Bueno, el municipio de Sagún no ha sido la excepción de la pandemia, nos ha tocado fuertemente, hemos sido uno de los municipios pues que ha tenido muchos fallecidos y la invitación es para ustedes, para todos los sagunenses a que cualquier cosa que hagamos es poco para mitigar el riesgo de contagio. En nuestro municipio actualmente se han presentado dos mil trescientos sesenta y siete casos. Doctor Willington, ¿qué es y qué podemos encontrar en la UMATA? Bueno, la UMATA pues su nombre como tal es la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, es una secretaría de mucha importancia, pues puesto que esta secretaría representa básicamente al 80% o más de la población sagunense. Recordemos que la población sagunense es una población que está muy ligada hacia el sector agropecuario, su economía se basa básicamente de ese sector y pues la secretaría le asiste a todos aquellos pequeños y medianos productores en temas que tienen que ver con el sector agrícola y con el sector pecuario. Los invito a que sigan la continuidad de estos videos a través de las redes sociales de la Alcaldía Municipal de Saúl.